Juan Fernando Hermosa, el niño del terror Juan Fernando Hermosa nació el 9 de agosto de 1976 en Chuchupindi, Ecuador. De su padre se sabe poco. Su madre, por su parte, era una mujer de bajos recursos económicos que laboraba como la bandera y decidió dar en adopción a su hijo al año dos meses de su nacimiento. Olivo Hermosa y Soy la Amada Suárez criaron al pequeño Juan Fernando como si fuera su propio hijo. El hábil e inteligente niño gustaba de jugar con armas construidas por él mismo con tubos de plástico y palos. También solía recortar periódicos con forma de billetes y enseñaba a su padre. Así se hace dinero, papá. A los 6 años, sus padres se mudaron a la ciudad de Quito para evitar que Juan Fernando se enterara que no era su hijo biológico. Sin embargo, poco tiempo después, cuando el chiquillo tenía 8 años, llegó al hogar de los Hermosa una visita inesperada. Era la hermana biológica de Juan, que había llegado hasta la familia buscando refugio. Para que los niños se hicieran amigos, don Olivo le regaló 5 sucres a Juan Fernando, quien hasta ese entonces desconocía que la niña de la visita era su hermana. Con el dinero que le regaló su padre, Juan y la niña fueron a jugar con unos caballitos mecánicos. Allí, la muchacha le reveló al niño que Olivo y Amada no eran sus padres biológicos. Esto causó en él un tremendo impacto psicológico. ¡Uf! Ya que me dolió el dijeron. Y desde ahí se me dañó mi foto. Los que lo conocieron lo recuerdan siendo cruel con los animales de su vecindario. Los golpeaba, ahorcaba y atropellaba con su bicicleta vieja. A los animales, especialmente a los gatos, los tiraba, los botaba, los hacía daño. Fuentes afirman que incluso Juan Fernando tenía una fascinación por el color de la sangre. Y que en una ocasión, cuando cursaba el tercer grado de primaria, le regaló a su maestra un costal de yute, en cuyo interior y hacían las cabezas de dos gansos pintadas con sangre seca. A los 12 años se escapó de casa y empezó a delinquir. Robaba accesorios de autos e incluso domicilios. Esto lo llevó a ser arrestado en varias ocasiones. Sin embargo, el ya jovencito daba distintos nombres al momento de ser aprendido. Por lo que la policía no podía rastrear sus actos delictivos. A la edad de 15 años, Juan Fernando Hermosa, quien solía frecuentar salones de juegos electrónicos en el sector centro-norte de Quito, formó, junto a 10 jóvenes más, la conocida Pandilla del Terror. De la cual Hermosa era líder. Y es en esta época en la que el joven se ganó la fama del niño del terror, pues entre noviembre de 1991 y enero de 1992, Hermosa cometió varios crímenes con su pandilla y asesinó alrededor de 22 personas, entre ellas camioneros, homosexuales y mayormente taxistas. Los jóvenes que conformaban la pandilla aseguraron, tiempo después, que Juan Fernando les tenía advertidos de que ninguno, salvo él, tenía el derecho de disparar y matar porque ese era el derecho del jefe. Los crímenes cometidos conservaban algunas características. Los taxistas asesinados eran propietarios de vehículos San Remo, los cuerpos de las víctimas eran encontrados en las afueras de Quito y los asesinatos eran efectuados con una pistola 9 milímetros. Poco a poco los asesinatos se fueron haciendo más sangrientos y sembraron tal terror en la comunidad que miembros del cuerpo de la policía del Ecuador emprendieron un operativo para dar con el joven. El exteniente coronel Fausto Terán contrató a un grupo de taxis para llevar a cabo la investigación. Así fue detenido uno de los integrantes de la banda, quien por estrategia permaneció detenido para que sus compañeros de la banda lo visitaran. Y en efecto, poco a poco fueron detenidos los demás integrantes de la banda. Menos Hermosa. Sin embargo, luego de varios interrogantes a los jóvenes reclusos, estos revelaron el paradero de Juan Fernando y el 14 de enero de 1992, Juan Fernando Hermosa fue atrapado. No obstante, en la operación resultó herida de muerte su madre, quien recibió alrededor de 19 disparos. Hay quienes afirman que fueron miembros del grupo policial quienes dispararon a la mujer, otros aseguran que fue el propio Hermosa, pero hasta el momento no se sabe a ciencia cierta a manos de quién falleció Amada Suárez. Y yo le digo que hable la verdad, así nos cueste la vida, como le costó la vida a mi esposa, que le echaron ese porrazo de balazos en el cuarto de ella, enferma y sorda también que era. Tampoco se sabe cuál fue el móvil de los asesinatos. Existen dos supuestas causas. Una de estas es el robo, pues así la banda conseguía dinero. Así también, en una entrevista, Hermosa explicó que llevó a cabo los crímenes porque los taxistas eran abusivos. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque muchos taxistas son abusivos de muchas maneras y me han ofendido de mi persona. ¿Cómo? No solamente. ¿Cómo que no? Son abusivos en una parte porque una vez se les coge el golpe de 8, 9, 10 de la noche. Una carrera que vale temprano a 1.500, me han cobrado 2.500, 3.000 sucos en la noche. La segunda supuesta causa alude a que un oficial del ejército contrató a los jóvenes para que asesinaran a los taxistas porque uno de estos había violado a su hija. No obstante, ninguna de las causas ha sido confirmada hasta el momento. Por ser menor de edad, Juan Fernando Hermosa fue condenado a tan solo cuatro años de reclusión en el centro de prisión para adolescentes infractores Virgilio Guerrero, del cual escapó en junio de 1993. Pero luego de tres meses, fue recapturado y no recuperó su libertad sino hasta 1996. Ese año el joven se dirigió al lago Agrio, pero un día salió con sus amigos a una discoteca del lugar y no se supo nada más de él, hasta días después cuando un grupo de campesinos encontró su cadáver en las orillas del río Aguarrico. Juan Fernando Hermosa fue asesinado con tal brutalidad que su rostro era irreconocible. Pero en guardos naditos no se le conocía nada, 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 nada. La correa por un lado, los zapatos por otro lado, la he puesto solo la una media y así. En uno de sus bolsillos se encontró una billetera con sus documentos de identificación y fue gracias a ello que pudieron reconocerlo. Se dice que el niño del terror fue asesinado por una supuesta venganza por parte de la familia de sus víctimas, pero su muerte nunca se investigó. Muchas interrogantes emergen alrededor del caso del niño del terror. ¿Quién o quiénes lo mataron y por qué? ¿Quién es el responsable de la muerte de su madre Amada Suárez? ¿Y qué motivó a Juan Fernando Hermosa a cometer los asesinatos? Cuéntanos, ¿qué opinas de este caso? ¿Sabes de alguna información que pueda resolver alguna de estas interrogantes? Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando Arcana suba un nuevo video. Hasta un próximo encuentro de misterio. ¡Gracias!